Hay juguetes colgando, güey. Hay peluches, hay todo. Güey, estás atoradísima, c***. Hay un niño parado ahí. Es el payaso niño, güey. ¿Qué estás salvando? Me desnó, güey. No puede ser, no puede ser. Es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, es solo. O sea, no solo tienen acceso al túnel y al sótano, también tienen acceso al hospital de acá abajo. ¿Qué están haciendo? Se están metiendo. Está todo conectado, obviamente tienen acceso. ¿Pueso? ¿Pero qué están haciendo? Hay que bajar a ver. Hay que bajar a ver al sótano. ¿Qué tal si quieren entrar? Nosotros bajamos, ¿no? Nosotros bajamos una vez al túnel. Había solamente un trayecto. ¿Cómo, m***? ¿Ese trayecto te une con la casa de allá? ¿Entienden a lo que voy? Cuando ustedes bajaron a la morgue, era un lugar gigantesco. Obviamente puede estar interconectado. Güey, es una ciudad aquí abajo, güey. O sea, si lo piensas, si llegan de allá hasta acá, todo lo que hemos pasado allá, si hay pisos abajo, es muy lógico. Es una p*** ciudad. Es muy lógico. ¿Qué se rió? ¿Qué se rió? No, es de allá. ¿Qué p*** es el niño? Están tirando piedras, güey. ¿Qué? ¡Ey! ¡Shh! ¡No, ahorita es! ¿Qué suena? ¿Están tirando piedras? Sí, se escuchó como si estuvieron. No, sí. ¿Qué p*** están haciendo? No, pero ¿para qué van, güey? Es peligroso. ¡Ey! ¿Ustedes miran piedras ahí o qué? No, pero se escucha. Se escucha como si... Como aventaron piedras, güey. ¿Me parece a mí o sí están tirando cosas? ¿The f***? ¿Lo vieron ustedes? Sí, ahí va una. Sí, sí, sí. No, acaba de caer una. ¿Pero qué están aventando, güey? ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? Esa mierda. ¿Qué es eso? Mierda, Kiko. No, ya vi... What the f***? No, te... Aléjense, aléjense. Aléjense. ¿Ya viste qué es? ¿Qué? Son las lápidas, güey. No mames. Son las lápidas. Espérate, espérate, espérate. Sí pueden seguir aventando, ¿eh? ¡Ey! Sí, es una lápida. Ve. ¡Sí, no! ¡La c*** de la madre! No, no puede ser. Mira, mira. No puede ser, boludo. ¡No! Pero ¿por qué las están aventando? ¿De dónde sacaron las lápidas? ¿Las lápidas no habían desaparecido ya? Sí, las quitaron de ahí, güey. Es que no puede ser, güey. No puede ser, es una c*** de broma. No puede ser. ¡Qué carajo! ¡Ey! No, 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 pero... ¿Es una o cuántas son? Ahí está la de Buffy, Dubán. Dubán. No puede ser, no. ¡La c*** de la madre! ¡No, güey! Mejor a caer encima. ¡No, vente, Fede! ¿Qué les pasa, cabrón? ¡P*** de la madre! ¡Arriba acá un segundo! Son las tumbas de... Son las tumbas de Rubén y de Buffy. ¡Tengan a p*** de la madre! ¡Qué cala! ¡Qué cala! ¡No, sí! Güey, ¿qué pedo? ¡Ve esta madre, Fede! ¿Eh? ¡Buffy! No, la p*** de la madre. Güey, hay que movernos aquí. Nos van a caer encima. ¡Qué enfermo de m***! ¡Qué enfermo de m***! ¡Qué m*** les pasa! A ver. A ver, Dubán. Luli. ¿Ven algún otro nombre? ¿Hay otro nombre? ¿Aquí está Luli? Luli. Lili. Garra. Aquí hay un vida. Güey, es la de Luisa. Luisa. Isa Lizárraga. Son solo dos, güey. Son dos. Duffy y Luli. Es la de Duffy y la de Luli. ¿Y por qué? No, esto está muy bizarro. ¿Por qué ahorita? ¡P*** de madre! O sea, ¿cuándo? Las tumbas estaban acá, ¿no? ¿No estaban acá las tumbas antes? Un momento que las tumbas desaparecieron, ¿o no? Sí. Según yo sí. Desapareció. No, pero quedó una, ¿no? No. ¿No quedó una? No, no, no. Había quedado la de allá. Pero me acuerdo en que aquí estaba todo. Ahí está. Sí, porque esa vez se llevaron todas y nada más se habían dejado esta, cabrón. ¿Y si ahorita aventan todas las demás? Pero, ¿por qué lanzaron la de Duffy y la de Luli? O sea, pasan cosas sin sentido. No, no, no. Estoy de acuerdo. Con Iván, es una amenaza esto. Esto es una amenaza, güey. Están jugando con nosotros, literal. No, hay algo que no estamos viendo aquí. O sea, sí, que es la de Luli. ¿Y Duffy? ¿Qué ****? ¿O qué nos querrán decir, güey? Es Lisa, es Luisa Lizarraga. Es eterno. Está muy turbio esto. Está muy turbio. Está muy turbio. Faltan pedazos, faltan pedazos. Pero son dos nada más. Pero tiene que tener un significado de por qué en **** lanzaron las topas de tú. De Luli y de Duffy nada más. ¿Por qué de allá? O sea, ¿todas las tienen allá? Faltan pedazos. Aquí. Y si subo, voy a subir al techo del gimnasio. Verga, güey. ¿Cómo? Del techo del gimnasio se puede ir para la casa de frente. Sí, pero no te vayan a aventar algo a ti. Ah, no. Cuidado, güey. Neta. Cuidado, güey. ¿Ves algo? Cuidado, güey. Cuidado. Cuidado, Fede. ¿Qué pasa? Hay una luz. ¿Qué? Ahí los prendí en el cuarto. Una luz a marisada en el cuarto. Están ahí. Están ahí. ¿Qué es lo que están ahí? ¿No ves a nadie? No. Es tranquilo que voy a parar el flash. ¿Qué es eso? ¿Qué fue ese río? ¿Escuchaste eso? ¿Qué onda? Fue como una detonación, güey. Se ve toda la casa por acá. ¿Ves el jardín? Se ve el jardín, pero no hay nadie. Hola. Ay, la luz prendía arriba. Ay, la luz prendía arriba. Fede, ¿estás bien? Sí. What the fuck? Güey, ¿qué hacemos? ¿Subimos con él o qué pedo? Ahí está. Fede. ¿Qué es eso? What the fuck? Ey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí hay algo. What the fuck? What the fuck? ¿Qué es? Ahí hay. ¿Qué es eso? ¿Qué haces, güey? No sé. ¿Qué ves, güey? Hay una casa. ¿Cómo? Hay una casa de niño. Acá al lado. En la casa de Luli. ¿Se acuerdan cuando vimos una puerta? ¿Pegado a este lado? Sí, hay una casa de niño de madera. No estaba antes eso. Hay que ir, hay que ir. Entonces, todo está conectado, cabrón. Pero, ¿qué viste? Está como una casa de madera. Hay una casa de cartón al lado, de madera al lado. Miren. Mira. What the fuck? ¿Qué? ¿Qué mierda? ¿La ves? No. Es una casa esa, ¿no? Es una casa. Pero si es como una casa ahí. Pero es casa de niñito. O sea, de niño, de niña. No sé. Saquemos las tomas de mierda. Vamos a tirarlas. No las dejemos acá, por favor. Madre. Es horrible, güey. Es súper tú. Quiero entender quién fue la persona que tiró las tomas. Porque, obviamente, el niño no va a lanzar las tomas. Son muy pesadas como para que las tire. ¿Otra persona está ahí? ¿Qué mierda está ahí? No, no puede ser el niño. Son más de uno. Son más de uno. Si escuchamos ruidos recién de abajo, ¿cómo quién mierda está tirando las tomas desde la otra casa? Estás solo, obviamente, güey. No estás solo. No, jamás, güey. O sea, jamás. No, las luces se prendían. Las luces. Del sótano. No, mames. No, 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 no. No. No, Iván. No. Está llegando a ver. Todas las velas, güey. ¿Qué? Todas las velas están prendidas. La p*** de la madre. Güey, Iván va a venir. Todo tiene que ver, güey. Todo tiene que ver, güey. Tiene que ver las tumbas. Tiene que ver todo, cabrón. Ya la prendió las velas. Aquí la prendió. Güey, no estás solo. No estás solo. Obviamente, si alguien lanzó las tumbas de ese lado, hay más personas, güey. Puede estar Alfa trabajando con él, güey. No entiendo nada. No entiendo, no entiendo, no entiendo. Hay que intentar bloquear este acceso, güey. O también podemos intentar abrirlo, güey. Güey, ¿pero con qué, güey? O sea, es que... Estaba trabadísimo. No pueden apoderarse de la casa así como si nada. ¡Bum! No, no lo puedo creerlo. O sea, están allá adentro. ¿Ustedes piensan que está el niño ahí? ¿O es alguien que está con él que prendió las velas? No debe de estar solo, güey. Claro, porque si se escondió allá, a huevo de eso, güey. Pero allá estaba solo, cabrón. No había nadie. Nadie que viéramos, cabrón. Exacto. O sea, ¿quién aventó entonces las lápidas, güey? No, pero el niño no puede aventar las lápidas, güey. Por eso. Eran pedazos, eran pedazos, güey. Está acompañado, está acompañado. ¿Qué es eso? 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 Ve, ve, ve. No, no entiendo nada. ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ey! ¡Ey! ¡Niño! ¡Si es un p*** niño! ¡Ey! ¡Niño! ¿Quién sos? ¡Nadie! ¿Qué quieres? Estamos jodidos, cabrón No puede ser, no puede ser ¡Qué tomada! ¿Qué hacemos? Oye, es un niño, cabrón Venga, venga, venga ¡Ey! ¿Por qué cerraste? Venga, 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 venga ¿Quién eres? Un niño, acá adentro Salga la puerta, salga la puerta Tranquila, tranquila ¿Estás solo o hay alguien contigo? ¡Contesta! Se está ignorando ¿Estás bien? ¿Qué hacemos? Pues no es normal, cabrón Pues esto ya sobrepasó todo, cabrón Se está ignorando, güey Yo quedo Por aquí, cabrón O sea, no puede ver Un niño acá adentro No lo puedes tener aquí, güey No lo puedes tener aquí Obviamente no estás solo O sea, una cosa es que estoy bien dentro ¿De verdad? ¿Quién lo puso ahí? ¿Quién lo puso ahí? No creo que... ¡Ey, niño! ¡Ey! ¿Cómo te llamas? ¡Niño! ¿Cómo te llamas? ¡Tommy! ¡Niño! ¡Ey! ¿Qué hace? ¡Niño! ¡Ey! ¿Qué hace? ¡Ey! 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 ¿Qué escribe? ¡Niño! ¡Tommy! ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice sobre el tal cual? ¿Qué? ¡La muerte! ¡Es una amenaza, güey! ¡Tommy! ¡Tommy! ¡Alfa debe estar cerca, güey! ¡Hijo, Tommy! ¡Alfa debe estar cerca! ¡Tommy, necesitas ayuda! ¿Con quién estás, Tommy? ¡Alfa te encerró aquí! ¿Con quién estás, Tommy? ¡Tommy! Chicos, hay que abrir la puerta, güey. Hay que abrir la puerta. No, esto es muy preocupante, boludo. No puedo dar un niño... ¿Y si te hacemos con un niño ahí, güey? ¡No tiene sentido! ¡Tommy, ¿estás bien? ¡Tommy! ¡Está ahí parado! ¡Está ahí parado! ¡No se mueve! ¡No se está moviendo! ¡Alfa! ¡Alfa! ¡Alfa es muerte! ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡Tommy, necesitas ayuda! ¡Tommy! ¡Tommy! ¡Es un payaso! ¡Es un payaso! ¡Es un payaso, güey! ¡Es un payaso, cabrón! ¡No sabes que es un payaso! ¡Venlo, cabrón! ¡No contesta, cabrón! ¡Tommy! ¿Qué tal si está lastimado? ¡Está todo lastimado! ¡Está alterado, güey! ¡Está alterado! ¡Es un experimento! ¡Es lo que te digo! ¡Es un experimento, cabrón! ¡Es un experimento, cabrón! ¡Mirante que experimentaron con un niño! ¡Están enfermos, güey! ¡Es un experimento, doctor! ¡No se mueve, cabrón! ¡No se mueve, cabrón! ¡Es una locura! ¡Es un experimento! ¿Pero por qué sigue así? ¡Niño! ¡Niño! ¡Hey! ¡Tommy! ¿Qué quieres? Voy a salir de mi casa ¿Eh? ¡Váyanlenme a mi casa! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡No me acuerdo, güey! ¡No me acuerdo! 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 ¡Esa es una mierda! ¡Esa es una mierda! ¿Se escucharon con un sonido? ¡Fue lo que pasó una otra vez en el sótano! ¡Que dijo! ¡Váyanse de mi casa! ¿Y qué dijo la otra vez? ¡Es un experimento, güey! ¡No, no, no! ¡Pero está reclamando este lugar, güey! ¡Está reclamando este lugar! ¿Se apagaron las velas? ¡Se apagó la luz! ¡Sobre las velas! ¿Qué mierda? ¡Se apagaron las velas! ¡Qué carajo! ¡Hey! ¡Tommy! ¡Tommy! ¡No está, güey! ¡Tommy! ¡No está allá! ¡Tommy! ¿No está? ¡No está! ¡Es una mierda! ¡No está! ¡Sigue cerrado acá, güey! ¡No está! ¡Aquí está cerrado, güey! ¡Es una mierda! ¡Tommy! ¡Hay que intentar abrir, güey! ¡Para ver qué b****! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Pero no! ¡¿Qué b**** son los padres de este niño?! ¡Tiene que estar padre! ¡No puede venir! ¡O sea! ¡No tienes cierto sujeto muy bizarro! ¡No! ¡Por eso! ¡Pero si es lo mismo que el otro! ¡Es lo mismo del otro! ¡No hay padres! ¡Amigos! ¡Esto es una locura! ¡Esto es una locura! ¡Esto es una locura! ¿Cómo sabemos que es real, güey, cabrón? ¡Hay que intentar cerrar este! ¡Es obvio que es esta puerta! ¡No sabemos que es real, güey! ¡Güey! ¡No lo acabas de escuchar, güey! ¡No lo acabas de ver con tus propios ojos! ¿Cómo no va a ser real? ¡Sí lo vi, cabrón! ¡Pero no! ¡No tiene sentido, cabrón! ¡Pero entiendo a Oscar, güey! ¡Es como una fantasía! ¡¿Cómo sabemos que es real, güey?! ¡Estaba ya, güey! ¡Estaba ya! ¿Cómo llegó aquí en... ¡Estamos conectados! ¿En cuánto tiempo llegó aquí, güey? ¡Estamos todo conectados! ¿Qué fue eso? Se está haciendo toda la m**** ¿Qué fue esa alarma, güey? Se está haciendo toda la m**** ¿Qué fue esa alarma? Se está haciendo toda la m**** No sé qué m**** hacer ya No sé qué m**** hacer No puede haber... No puede haber un niño abajo de sótano Esto ya es como una fantasía, cabrón Se fue a la m****, cabrón Se fue a la m**** todo, güey y, pero... y, pero... Pues la m**** Pues la m**** S... La primera vez